¡Fuera! ¡Fuera! ¿Tenés un pucho? Sí, hay que ir. ¡Ah! ¡Uh! Volvemos con los polenta, ¿eh? Sí. Sí, pero... Te corta un poco el sabor de los tabacos mezclados. Vamos a ver. Más viola. ¿Viste el galletón de chocolate? ¿Te gustó? Sí, está bueno. ¡No! ¡No! ¿Viste que ven un compañero que habitaba ahí domingo en la comuna del 11? ¿Qué viene siempre? ¿Qué? 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 Sí, cuando la robaron, el día que la robaron? Y cuando vino con las marcas en la piedra, que le cruzaron un auto a la salida de la iglesia, él vino y la vio. Él se fue llorando al rojo con mi abuela que le dijo y le contó cómo me pegaron a mí con toda la amenaza que le hicieron a ella. Ella que lo contó también. Sí, sí, sí. Y yo hice la denuncia Y me pedí justamente a este pibe Si podía hacer una denuncia en el CES Para ver quién estaba agrediendo a mi abuela Claro Entonces Que me digas que ayer vino la policía acá A decir que yo puedo mentir Cuando esa misma comisaría Es donde estaban Trapito y Tricerchi Que Trapito es el de la brigada Que estaba con el tal Prat Que vivía acá enfrente El que se casó con una piba más joven Mucho más joven que él Tiene la edad de la hija Ah, mierda Si, me sorprendí yo ayer Me preguntaron eso Por eso te dije Pasá, que pasen los vecinos Porque el que quiere ayudar Cuando yo pedí ayuda Si quiere ayudar, viene la ayuda Si alguien te quiere hablar Viene y te habla O habla directamente con ella Por eso te dije la otra vez Cuando ella sale sola Cuando ella sale sola Que vos me decís Que yo tengo que acompañarme igual Es para peor Si es acá cerquita Si es una cosa Si tiene que viajar en auto Viste que fui con ella Pero es para peor Porque después hacen de ver eso Hacen de cuenta De que la acompaño Para que ella no pueda hablar con nadie Y eso es mentira Es mentira A mí me da mucha pena Pero lamentablemente Me he tenido que comportar así Porque si no Inventan cualquier cosa ¿Entendés? Si, lo con esto Mi abuela no es boluda Vos viste lo que te dijo La única persona Que le dio guita Cuando fue lo de mi abuelo Fui yo Si ella tenía uso de la razón Y esas cosas Le dije No, no, no hay que decir Le dije Además, las veces que se va Hacen las compras Hacen pedido Y se lo traen En el supermercado Le dije Porque después Le no va a traer las cosas Le dices Bueno, pero por eso te digo Es una difamación horrenda La policía no puede venir A difamarme Ni acá Ni a los empleos Ni a otros lugares No se puede difamar A la gente así Por eso cuando vos Yo te dije A mí me robaron Dos grabadoras de prensa Que este muchacho estaba Cuando vos O cualquiera Menciona una frase De las grabadoras No estuvieron las personas En el contexto En el cual sucedieron Ni que estaba investigando yo En el 2003 Alicia Santangelo Que es amiga De mi abuela Y mía Desde la infancia Es abogada Y fue la que La defendió En un juicio Contra mi madre Porque mi madre Me golpeaba de pibes Yo no tengo por qué Hablar de estas cosas ¿Entendés? Pero fue degollada Cuando yo la consulté Por un hecho Entonces No pueden estar Metiendo mano Y difamando Cuando hay hechos Aberrantes así Como el de Marisol Que Marisol La termina matando Es una expareja mía Yo no tenía por qué Decir que había sido Despareja de ella Pero fue después De que Se habló Lo del proyecto mío De educación prohibida Que yo te mostré Los textos Hace muchos años atrás Después los publicaron otros Yo te lo hice leer Es más ¿Te acordás que te dije No podés leer esto Para cámara Porque quiero registrar La fecha La verdad Yo no quiero que inventes No me interesa Que nadie inventa Pero yo no bajé Con los textos acá Y te pedí por favor Si lo podías leer Con la fecha real Porque sabía Que después Me los robaban Y los publicaban Como de otros Para cobrar el laburo Otros No estoy inventando En eso Entonces Si una persona Si vos querés decir A mí me cae mal Ricardo A mí no me importa Si yo te caigo mal A vos o a quien cargo ya Yo no te tengo Por qué caer bien Pero vos no tenés Derecho a mentir Cuando sabés Que algo es de otra forma Simplemente Chao Y ahora mire Cuando algo Pero está bien Pero por más mal Que te caiga Vos no podés mentir Sobre hechos Que tienen que ver Con los derechos De las personas Claro Por eso yo te dije Si podías leerlo Con la fecha real Que tenía eso Y después me fui Mil veces a tribunales Yo no conozco Delincuentes Que vayan a hacer denuncias Conozco más bien Delincuentes Que escapan de la justicia No que están pidiendo justicia Sí 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 Sí